El fortalecimiento de las madres y padres y la participación del grupo familiar en la educación y protección de los párvolos de hasta 6 años es uno de los objetivos del seminario regional que se realizó este miércoles en Iquique con la organización del Ministerio de Educación y la Junji y la participación de servicios del Estado vinculados a la atención y protección de los menores. Si no somos capaces de establecer una alianza estratégica, férrea, profunda con los padres y las madres de nuestros niños es muy difícil avanzar. De allí la importancia que tiene para nosotros como gobierno el nivel de la educación parvularia pero junto con eso, cómo nos involucramos todos los actores que estamos vinculados al proceso educativo de nuestros niños para poder producir esos resultados. Y los papás y las mamás, particularmente en esta edad, en que tienen menos de 6 años, son muy importantes. La Junji en sus 40 años ha estado cada vez más fortaleciendo la calidad en la educación parvularia. A través de metodología, a través de trabajo y a través de un currículum fortalecido en la educación inclusiva. Este trabajo ha sido, digamos, permanente. La iniciativa y gestión de acercamiento entre la entidad y los grupos familiares es una alianza fundamental a juicio de directoras y educadoras que trabajan directamente con los niños. La primera entidad educadora es la familia. Es uno de los roles más importantes que nosotros necesitamos para el apoyo del párvulo. Tal como lo decía nuestro Ceremi de Educación, ¿qué es lo que queremos lograr con nuestros niños? Es la felicidad de ellos, su seguridad, porque de eso depende el futuro de un pequeño, de un párvulo. La familia es el primer agente educativo que tenemos nosotros como el medio de aprendizaje de los niños y niñas. Bueno, nosotros venimos a presentar igual un proyecto que está instalado en nuestra institución, que se llama Plan Nacional de Fomento Lector, que potencia las habilidades sociales, culturales y lectoras de los niños y niñas. Y eso se hace con aporte de la familia con trabajo en el hogar, para que potencien obviamente el fomento lector. Junto a las exposiciones de Junae, Sename y otras reparticiones, las y los asistentes al seminario pudieron conocer una muestra de trabajos y gestiones realizadas con apoyo del grupo familiar.